Y entonces yo iba por el mercado y me empieza a corretear una indita, padre y padre. Si dime, te quiero dar un regalo por tu ordenación. Le dije, ¿qué me vas a dar? Dámelo. No, dijo, vamos a mi casa, a tu casa, le dije. Sí, ¿y dónde vives? Aquí cerquita. Pero aquí los huastecos, los cinitos son mentirosos. Te dicen aquí cerquita y sales a las nueve de la mañana y son las nueve de la noche y todavía no llegas. Le dije, no, 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 otro día voy, le dije. Ah, y dijo, no vas a ir, no, le dije. Y ahorita ando comprando las tortillas y la comida para los muchachos. Y doy la vuelta y me voy y siento el mensaje del Señor. Si fuera una mujer rica, así hubiera sido, ¿verdad? Pues sí, le había dicho. Pues ve con ella. A ver, oye, ven, vamos. Y ya la subo a la camioneta. Y yo iba bien enojado. ¿Qué me irá a dar esta? Unos quesos, un pollo, unos huevos. Tanto trabajo que tengo, iba yo bien enojado. Subimos, hice montes y para allá y para acá. Y llegamos a un jacalito. Piso de tierra, o tatitos, un fogón, ni una silla, un petate. Y dice, aquí está lo que te quiero dar. Dice, y estaba el niño Jesús. Esto me vas a dar, dije yo. Lo desprecié. Esto, no, le dije, quédate con él. Está muy bonito. Le dije, quédate con él, porque está muy bonito. Y yo he viajado por todo el mundo. Y he andado buscando un niño Jesús más bonito que ese. Y no lo encuentro. Ni en Roma, ni en Italia, ni en España. No encuentro otro niño Jesús más bonito que ese. Y entonces le dije, no, quédate con él. Y siento el señor que dice, recibelo. Yo siento. No me pregunten cómo, porque no les voy a platicar todo tan clara la receta. Y entonces yo lo recibí y me lo llevé. Lo puse en el asiento y me fui manejando. Y dije, esta mujer es como la del Evangelio. Me dio lo más bonito que tenía. Llegué y lo puse en mi cama. Y yo empecé a tener una relación con ese niño. No una oración. Era nomás como una relación. En la mañana me levantaba, tendía mi cama y le decía, vente chiquillo, quédate en mi cama, que nadie se suba. En la tarde llegaba, párate chiquillo, ya me voy a acostar. Y así, por años y años y años, aquel niño. Un día era el día de mi cumpleaños. 27 de mayo, para que no se les olvide. No me traigan ni galletas, ni dulces, ni nada de tragar. 27 de mayo. Y en la noche, es otro regalo que me dio el Señor, por eso les digo, 27 de mayo. Y en la noche, agarro una manzana y me la voy a comer. Y siento que me están viendo así, pero así una mirada viva y volteo. Tenía el niño yo así. Y lo veo y le digo, ¿quieres? Y agarro una canastita, le pongo la manzana y se la pongo en el brazo. La manzana le duró un año sin secarse. Dije yo, ¿se la cambiarán o qué? Al siguiente año, nomás se hace como chile seco de ese colorado. Al siguiente año le puse más. Al otro año le puse más. Pero yo pensaba que era algún fenómeno de aquí, algo. Hasta que un viernes santo, haciendo oración, me le quedo viendo y le digo, chiquillo, ¿y para qué estás secando esas manzanas? Y siento el mensaje del Señor así muy fuerte, para sanar a los enfermos. ¿Y qué? ¿Les voy a dar un pedacito de manzana? Échalas en aceite y úngelo. La que trabajaba en la casa tenía una bola aquí, parecía toro cebú. Y entonces le digo, mire, anoche yo sentí este mensaje del Señor, tráigame aceite. Eché el aceite y eché las manzanas. Y dice ella, a ver, yo voy a calar, se tiró en la mesa, yo voy a calar, écheme. ¿Y qué le echo aquí? Otro día llegó y dice, mire padre, se le había quitado la bola. Ah, dije, entonces es cierto. Vení a la misa de sanidad, despiértame la del suéter negro. ¡Ey! ¡Uh, uh, uh! Cuidado el tren. No, hombre, qué gachas, yo predicando. No, mejor me voy a ir. Se vuelve a dormir, me la pambean. Aquella también me la pambean. Yo sé que vienen desveladas, pero ¿para qué vino? Y entonces, dije, mañana es misa de sanidad. Voy a llevar aceite y voy a ungir a los enfermos. Y ya estuve ungiendo al principio, yo ungía y uy. Y luego ustedes empezaban, que denme un algoncito para mi abuela, y que otro para mi tía, y que otro para mi suegra. No, hombre. Y llega el último, una mujer de Río Verde. Ya se había acabado la misa. Y dice, padre, no pude llegar a tiempo, dice. Pero tengo un tumor canceroso en el estómago. Le dije, ya no tengo... ¡Uh, unjame! Ya no tengo aceite. Le dije, mire. Traía yo la mano bien embarada. A ver, le dije, saca la lengua. Le dije, pum, que le embarro la lengua, y que le embarro así la cara. La mujer empezó a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. Hasta las once de la noche, y decía, este padre, en lugar de sanarme, me fregó, dijo. A las once, que agarra, pum, la bola de carne. El tumor canceroso. Amén. El niño Jesús, empezó a sanar. Y así tengo testimonios de sanidad. Una vez en Houston, un ciego. Yo iba saliendo ante la apretazón, porque cuando salgo así, la gente le corre y me agarra, y bueno, me meten la mano por aquí, por allá, y por todos lados. Y yo iba desesperado ya, porque me los quiero quitar de encima, porque las mujeres traen las uñas muy largas, y arañan así, feo. Y entonces, oí que alguien gritaba, Padre Moody, Padre Moody. Y entonces yo me paro. ¿Sí? ¿Quién grita? Es un ciego, me dijeron. A ver, pásalo, le digo. Ábrale la puerta. Y ya llega el ciego. Padre, Padre, por favor, húnjame con aceite, por favor, estoy ciego. Y agarré el aceite y se lo eché. Que Dios haga contigo su voluntad y me voy. Padre, Padre. Sí. Écheme saliva. Saliva, le dije. Sí, dice Jesús, sanaba con saliva. Jesús, le dije, pero yo no, le dije. Yo traigo gripa, voy, le dije, hartos pollos. No le hace, Padre. Écheme saliva, por favor. Le dije, bueno, ahí te va. Le aviento un pollazo. ¿Y qué me voy? Pues iba como de aquí a la puerta cuando el ciego empezó. Veo, veo, veo. Y fue un milagro muy grande en Houston. El ciego vio. Amén. Bien. Hermanos. Este niño Jesús de la manzana se ha hecho tan famoso por todos lados. Ya lo conocen. En Mérida me mandan cartas que lo lleve, que le pagan avión. No, no sale de aquí. No sé que me lo cambien. Bien. Muchas sanidades de cáncer, de sida, de tantas cosas. Este niño Jesús, yo les regalaba el aceite al principio. Pero ya no me es posible regalárselos. Son muchos. Y ustedes nomás llevan, pero no traen. ¿Eh? Así que el que quiere ese aceitito, pues está ahí en la palapa y usted lo trae a la misa. Y en la noche. Nunca hago lo que hoy voy a hacer. A ver cómo acabo. En la noche, yo se los voy a poner. Porque hoy es retiro. Todo el día, ¿eh? Ni piensen que se van a bajar a las tres de la tarde ahí van a ir a tragar. No. Aquí se van a estar todo el día con el Señor. Hasta que cierre la noche. Amén. Y yo los voy a ungir. Pero hoy, a este retiro, tenemos una visita muy especial. Alguien que me ha ayudado muchísimo. Todo lo que tenemos y ven, pues Él me ha ayudado mucho. Y aunque a veces no quiere que yo lo diga, pero yo quiero que ahorita ustedes me ayuden a recibirle a esa persona. Quiero que pase. Moisés, Nati, acompañen a ese Señor. Que pase. Y yo quiero que ustedes, en agradecimiento, porque si tienen sillas, es por Él. Si tienen piso, es por Él. Si tienen todo lo que están viendo, es por Él. Hoy ha querido venir ese Señor a estar con ustedes todo el día. y va entrando el niño Jesús de la manzana. Levántenlo en alto, métanse más hombres, pónganlo derecho. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa, y también mi corazón. y también mi corazón. ¡Vos! Niñito divino eterno, niñito divino de amor, bendice a toda mi casa, y también mi corazón. ¡Amén! ¡Un aplauso!